La palabra de Dios no está encadenada. Nadie la subyuga, ni siquiera la ingratitud de los que han sido testigos en sus cuerpos subyugados por la lepra del poder sanador del verbo. Jesús, mientras caminaba hacia Jerusalén, escuchó varias veces esta profesión de fe resumida en una sola frase. Hijo de David, ten compasión de mí. La proclamó el hijo de Timeo en las puertas de Jericó. La expresaron los dos ciegos a la salida de la misma ciudad y la gritó una mujer sirofenicia en tierras paganas. Hoy, entre los billorrios ubicados entre Samaría y Galilea, diez hombres leprosos son los que la gritan. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La respuesta de los nueve leprosos que no agradecieron su curación contrasta no solo con los gestos exaltados de acción de gracias del samaritano, sino también con todas las finas expresiones de agradecimiento de Nahamán el Sirio y toda su comitiva relatadas en la primera lectura de este domingo. Estos gestos de agradecimiento, tampoco ejercitadas en nuestra sociedad actual, se suelen manifestar tanto en la relación con Dios como en la relación con los que conviven con nosotros. El que sabe decir gracias al Señor de la vida, sabe ser agradecido con los que lo rodean por medio de gestos y palabras sencillas. Pidámosle al Señor que no nos cansemos ni perdamos el ánimo de ser fieles, no solo de palabra, sino ante todo con nuestras acciones de todos los días. Amén.